Soy el ángel oscuro y seguro pensarás que mi nombre lo dice todo, pero no me juzgues antes de conocerme, solo estoy aquí para decirte lo que siento, para mostrarte aquello que me hizo lo que soy, no te pido que me sigas o que te gusten mis pensamientos, solo quiero que me escuches y tomes tus propias decisiones, tal vez pueda ser tu guía para bien, o tal vez te enseñe el camino a tu perdición. Todo depende del uso que le des a mis palabras, todo depende en lo que tú seas capaz de convertirme, un ángel o un demonio.